... Tantos soldados... Tantos soldados para custodiar una pobre mujer, pero yo con mi sangre le formaré un patrimonio a mis hijos. Josefina Ortiz de Domínguez, buenos días a los diputados, diputadas presentes en el Honorable Décima Séptima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mujeres parlamentarias, público general y los medios de comunicación digital que nos siguen. La que suscribe con fundamento de lo dispuesto la convocatoria del Tercer Parlamento de Mujeres del Estado de Quintana Roo, presenta como propuesta legislativa ante el Alto Pleno del Liberativo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Derecho, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. Tiene como finalidad proponer las acciones legislativas que permitan empoderar y solucionar problemáticas que enfrentan las mujeres indígenas en Quintana Roo, en la mayoría de los casos mujeres mayas, de manera que construyan directrices específicas para el avance en la construcción de la igualdad sustantiva y generar una agenda legislativa de género. Las mujeres son las más afectadas por la discriminación, ya que en motivos de exclusión por su condición indígena, situación económica, se presentan situaciones de violencia psicológica y física. Por tal motivo y con la finalidad de terminar con la desigualdad, es importante comenzar con el empoderamiento de la mujer indígena desde la niñez y llevar un proceso de conocimiento y capacidades para ejercer el poder y tener la libertad de información, así como apoyo para tomar decisiones y actuar por hacerla realidad. Es una estrategia clave para superar la desigualdad de género que afecta a miles de niñas y mujeres en el Estado de Quintana Roo. El empoderamiento femenino recae en generar autoestima y autoconfianza en lo individual y por otro lado es generar ambiente que les permita a las mujeres desarrollarse de forma productiva. La presente iniciativa se fundamenta con el artículo 35 de la Ley General de Acceso de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia. Establece que la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios se coordinan para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Así como, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el artículo 13, fracción quinto, señala que el Estado de Quintana Roo, como parte de la nación mexicana, tiene una composición pluricultural sustentada originariamente en sus comunidades y pueblos indígenas mayas, que se encuentran asentados y conviven en su territorio, misma que debe ser preservada por sus instituciones en un contexto de equidad y justicia. Por todo lo expuesto y fundado, se demuestra que la iniciativa no solamente es viable y de impacto trascendente, sino es imperantemente indispensable en nuestro Estado. En este sentido, la que suscribe la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Derecho, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, único, se reforman los artículos 24, 34 y 59 de todos de la Ley de Derecho, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. Artículo 24, establecerá las medidas indispensables para evitar el rezago educativo de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas, especialmente originado por discriminación por motivo de género. Artículo 34, la Secretaría de Salud del Estado instrumentará las medidas necesarias para que el personal de las instituciones de salud pública que actúe en las comunidades indígenas cuenten con los conocimientos necesarios sobre la cultura, costumbre e idioma de estas comunidades, de forma que se garantice una comunicación efectiva entre los prestadores y los usuarios de servicio médico, siendo indispensable contar por lo menos con un hombre, un mayamalante, en cada institución de salud pública. Artículo 59D, el Instituto contará con un área administrativa especializada en promover el desarrollo económico, social y cultural de la mujer indígena del Estado de Quintana Roo, que se encargará de procurar el cumplimiento establecido en la ley en materia de equidad de género, a efecto que se garantice el desarrollo indígena de la mujer. Muchas gracias. 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 Gracias.